Dicen que en la vereda no hay razas ni ser Dicen que en Café de Gambo nadie le habla de Vistel Bariles de cerveza en el Gambo de noventa a uno Vistel Y el que se muera de pena todos bailan con él No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera Es acopagado por las propinas en la celesta No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera Es acopagado por las propinas en la celesta No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera No hay malos rollos aquí, deja tus armas afuera ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ponte las copinas en la cesta No hay malos rollos aquí Deja tus armas afuera Me ha ungado por el suelo Horaciano, te cao con cerveza Cerveza Cerveza